Hola, somos Los Pilusos, y si tienes fiesta, la vas a tener. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot, pero hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se te va a mi corazón. Y un rojo primero para todos ustedes. Y emborrachar mi corazón y revolcar mi erosón. ¡Cuántito! ¡Hacemos cumbia! ¡Qué calor, oh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Mentías cuando me decías que yo era solo para ti! ¡Mentías cuando me decías que sin tu amor no eras feliz! ¡Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor! ¡Mentías que yo te creía, me deslizaste el corazón con tus mentiras! ¡Mentías! ¡Mentías! En un mal de San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón. Y el negro cara de pipa, el masticante para el levante se le acercó. Le dijo vení que es pura, levante fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los corazones los patadores se empujan y partieron ya. Y después del quinto tema, empezó el beso, tío, con gote que viene, con gote que va.